Música Creo que va a haber Manolito Simonet, no para 20 años, sino para muchísimos más. Muchas felicidades y acuérdate lo que te digo yo, para atrás nunca, para adelante siempre, el no uno siempre lo tiene, tiene que salir a la operación y tú eres un sigue de la música popular. Música Muy buenas noches, llegó directo al corazón y contra todos los pronósticos vino marcando la distancia para que baile Cuba y por supuesto que se rompieron los termómetros. Y estoy hablando en serio, nos volvió locos por mi Habana, sin control, sin freno, porque hasta yo misma no puedo parar. Y ese es el nombre de la producción, bajo el sello discográfico Big Music, señoras y señores, Manolito Simonet y su trabuco, llegó la música cubana. Donde más se disfrutas en Tabaná, cuando llega la música, La música cubana. Mucho dicen que es vana, otro que es chavacana, pero el cubano ama la música cubana. Música Pregunta de tiorentas occidente, pregunta lo que prefiere la gente. El lengua es cubano, nada de chavacano, que en esta gracia no se queda mi hermano. Música Si te llegas a la tropical, viva el pectino, si vas al palacio, miras a avanzar. Dilo que sea mi hermano, dilo que sea mi hermana, la música de hoy es la música cubana. Música No hay miedo, compadre, no hay miedo, llegó el trabuco, vamos a mirar, arriba con la risa. Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana. Aguanta ahí, no te metas, que al sol cubano todo el mundo lo respeta. Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana. Aguanta ahí, esta es la música nuestra, la que todo el mundo ama. Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana. Allá por Puerto Rico, Venezuela y Ecuador, y también en la Bahama. Ya llegué, mano pa' arriba y otro Miguel. Llegué yo, puño cerrado. Ya llegué, mano pa' arriba y un alma. Llegué yo, llegó el trabuco. Ya llegué, venvame vosotros. Ya llegué yo, dijo mí, chiquita rinita. Ya llegué, tú mira. Ya llegué y mira. Ya llegué yo, chúbame. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué, viento. Ya llegué. Ya llegué yo, mira, mira, para todos los al cero que vinieron a bailar, nadie me puede quitar. Nuestra música cubana, que no me toque en campana Te lo dice Simonet, que el trauco está en la calle Mi música es la que es, por eso Tumantorio, y dale calabaza al polo Dice, esta es la música cubana, y dale calabaza Y no le diga chavacana Tumantorio, y dale calabaza al polo Dice, esta es la música cubana, y dale calabaza Y no le diga chavacana Tumantorio, y dale calabaza al polo Madrina Esta es la música cubana, y dale calabaza Y no le diga chavacana Tumantorio, y dale calabaza al polo Arriba, y dale calabaza Pero dale calabaza al polo Y dale calabaza al polo Y dale calabaza al polo Tumantorio, y dale calabaza al polo 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 Calabaza al pollo, pero no de calabaza de verdad Dale, calabaza al pollo, dale calabacita a mi mamá Dale, calabaza al pollo, la música que buena no hay que ir Rápido a mi, dale, calabaza al pollo Te gusta a mí, me gusta a mí, la música que Llego yo lo que faltaba, que a ver casi que le son Saludos para los bandas, la rama y su charanco Dale, para todos los homeros, que son amantes del sol En Colombia el grupo Nietzsche, ya viene con su trombo Soy el cizón de que canta, dale, soy mi hoyo, soy el sol Y da mano pa' arriba, idio, homenaje pa' ti, idio Mano pa' arriba, Cuba, dale, mano pa' arriba, Cuba Dale, mano pa' arriba, Cuba, dale, oh, oh, oh Dale, oh, tengo yo, dale, a mí ya loco Dale, dale, ayúdame, dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale Repite otra vez, dale, como dice Simóné, dale Mano pa' arriba, otra vez, ese coro, otra vez Repite otra vez ¡Aplausos! Boom, 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 traigo yo Repite ese coro más fuerte otra vez Boom, 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 traigo yo Y la gente cantando ese coro de pie Boom, 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 traigo yo DJ, oh, bale, ójalo ahí Ja, 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 ja Woo, bau, bau, bau P列a, flam, bau, 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 bau Trecha Titi, ¿y tú de qué vas? Tú, que pudiste tocar las estrellas Tú, que pudiste ocupar tu lugar Tú, que a la cima pudiste llegar Ahora te pregunto, ¿y tú de qué vas? ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Quiero ser tu amigo Pero tú, ¿y tú de qué? ¿De qué tú vas? Pero dime, dime, dime cuál es la verdad ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Usted va a tremenda lija, tremenda y corta esa tremenda patada ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Si a ella no vive nadie, usted ya no te va a dar ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Playa, playa, piscina, piscina, china ¿Y tú de qué? ¿A dónde tú vas? A Notarriba, Cuba ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Cosi ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Amiga Se que acabaron las choppings y las casitas en la playa Se acabó lo que será Se acabó lo que será Se acabó lo que será Chine Se acabó lo que será Pechita tú eres mala Se acabó lo que será Pa' no sé dónde tú has acabado Se acabó lo que será Tu pistola no dispara Se acabó lo que será Se acabaron las varas Se acabó lo que será Palo pa' arriba la mujer Se acabó lo que será Y una한돌a la mujer Se acabó lo que será La contrana no dispara Se acabó lo que será Se acabó lo que será Din, din, din Se acabó lo que será Din, din, din Se acabó lo que será Guapo Se acabó lo que será Fuoco Disciplina La gasolina, que se acabó la gasolina. Ya en tu carro no camina, ya quedó sin gasolina. Camina, que se acabó la gasolina. De viejos te empujando con las cuatro esquinas. Camina, que se acabó la gasolina. Y entre cól, lechuga es lechuina. Camina, que se acabó la gasolina. Mano para arriba, tromb心al. Una ulla, tromb心ar. ¡Se acabó la gasolina! ¡Se acabó la gasolina! ¡Se acabó la gasolina! Oye, arriba, se acabó la gasolina Eso es mentira, ¿dónde están los machos, varones, masculinos? Pura bulla a los hombres Eso es mentira, mano pa' arriba a los cubanos que vinieron todos Dice, y el coro dice, usted canta, ¿qué? Bájate que no te toca, ese es el coro Repítenlo, trae Mano pa' arriba si te sofoca, ¿qué? Repítenlo, trae Repítenlo, conque Repítenlo, si te sofoca, ¿qué? Yo quiero que todo el mundo ahora, atención Por favor, mano pa'l cielo, todo el mundo Pidiendo a los lofis, todo lo bueno Mira, todo lo malo Todo lo malo Todo lo malo Todo lo malo Ese coro Se acabó la gasolina ¿Usted qué? Más fuerte Más fuerte Usted En Cuba Amiga, se acabó la gasolina 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 Si te sofoca, se acabó la gasolina Si te sofoca, se acabó la gasolina Oh, 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 oh A las seis de la mañana a la casa con tremenda borrachera Entré acá en tu santo, morena, me miró de arriba abajo y me dijo Me arrodillé y le dije, oye mami, perdona tu negro Arriba aquí la palma Si te mentí solo pido tu perdón si te fallé Necesito borrar ese error, no tiene caso continuar la discusión Te amo y me amas, te pide con ganas, abre la puerta del corazón Que no me digas que no hay solución Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, solo pido tu perdón si te fallé Necesito borrar ese error, no tiene caso continuar la discusión Te amo y me amas, te pide con ganas, abre la puerta del corazón Que no me digas que no hay solución Si te mentí, mami, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Disculpame por fallarte Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Disculpame por fallarte, discúlpame por fallarte Disculpame por fallarte, tú tienes que perdonarme Disculpame por fallarte, tú tienes que perdonarme Déjame querer, escucha mujer, tienes que entender Eso no me hace un cobarde Si te mentí, si te mentí, si te fallé, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Te amo y me amas, te pide con ganas, esperaré tu regreso Estoy aquí, sigo aferrado a tu cama Caminadores Pero esta vez Disciplina Salsa De Cuba Que cosa Si, si, si porque Falló, falló De que manera se complica Falló, falló A la niña en la calle le paró Falló, falló Entonces paguemos todo Falló, falló Y entonces paguemos todo Falló, falló Arriba el tono Falló, falló Y la mano por arriba y la mano por cielo Falló, falló De que manera el negro se equivocó Falló, falló Falló, falló Fortó, falló Disciplina ¡Falló, falló! ¡Falló, falló! ¡Falló, falló! ¡Falló, falló! ¡Falló, falló! De qué manera, de qué manera, eso le pasa por qué va De qué manera el negro se equivocó Yo vio el grupo hacia abajo, así fue que se parió De qué manera el negro se equivocó Escucha lo que te digo, hoy aconsejo a mi amigo suave Que el negro se equivocó Repítelo otra vez El negro se equivocó El negro se equivocó Oye, la música pa' ti El negro se equivocó Bueno, ¿qué? Falló, falló Y si yo te digo, mira, esto suave ¿Qué tú tienes? 1, 2, 3, falló No oigo nada, repítelo, ¿qué? Mira Yo no te la quité Ella te dejó ¿Qué? ¿Qué cosa? Repito Yo no te la quité ¿Qué? Ella te dejó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué culpa tengo yo ¿Qué? Cosa ¿Qué culpa tengo yo? Repito Yo no te la quité ¿Qué cosa? Ella te dejó No sé ¿Qué culpa tengo yo? Repite que ¿Qué culpa tengo yo? Mano pa' arriba y yo, mira Se fue ¿Qué? Cosi No está Cosi No está No, mira ¿Qué? No la busquen más Mano pa' arriba y yo, tropical ¿Qué? Se fue ¿Qué? Cosi No está ¿Qué cosa? No está No está ¿Qué cosa? No la busquen más Mano pa' arriba y usted solo ¿Qué? Se fue ¿Cómo? No está ¿Qué cosa? No está No está ¿Qué? No la busquen más Mira, mira Y te dejaron en pausa Mira, tú te quieres hacer el duro Y tú no apuntas la cosa Y te dejaron en pausa Tú te crees más que yo Y por eso no avanza Y te dejaron en pausa Tú sabes que tienes que ser como yo Que le gusta la salsa Y te dejaron en pausa Mano pa' arriba a la gente Que le gusta mi salsa Y te dejaron en pausa Mano pa' arriba a la gente Que le gusta la salsa Y te dejaron en pausa Y digo Mira, mira Suave Suave Mano pa' arriba y una ola Y digo Repite el coro Si te sofocas Llama a la pelota Y una ola a los locos Llama a la pelota Y una ola a los locos Llama a la pelota Repite el coro Si te sofocas Llama a la pelota Una ola a las mujeres Llama a la pelota Sortera Llama a la pelota Y ama la melota Y ama la melota Y ama la melota Vamos Baina más Puse en acubana allá Mano pa' cielo todo el mundo, mano pa' cielo Repite el coro sin desofoca Y una bulla a los locos Ahí nada más, déjalo ahí solito ¿Cómo? Tú te cogiste pa' eso, te robaste mi beso y me dejaste en eso Niña recapacita, que tu amor lo necesita Tú te cogiste pa' eso, te robaste mi beso y me dejaste en eso Niña recapacita, que tu amor lo necesita Te cura tu amor eterno sin medida Que no te vayas que me enfermo, no, no Porque ya tú formas parte de mi vida Y el amor que yo te ofrezco es verdad Estoy llorando por un beso Estoy llorando por un beso Y el amor que yo te ofrezco es verdad Y el amor que yo te ofrezco es verdad Porque tu amor es como una enfermedad Estoy llorando por un beso Como reto por un beso El corazón sigue preso Pero no, no Tú te cogiste pa' eso, por eso Ay, mira Tú te cogiste pa' eso, te robaste mi beso y me dejaste en eso Tú te cogiste pa' eso, me robaste mi beso y me dejaste en eso Para que no sea malita Niña recapacita, que tu amor lo necesita Intentando sacarte de mi mente Intentando sacarte mi mente para siempre Pero no puedo con eso Te quise olvidar Tus besos borrar No, 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 no Mira Mira Rubén y Yavi El ocho rato de Trabuco Romero y Trabuco Romero y Trabuco Aquí lo he inclinado Atención 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 Mujeres Dicen Si a ti te gusta lo que yo te doy Que goza Si me gusta lo que tú me das Ay, mami China No te vas a robar Ay, tú te vas a esa cantidad chulita Si a ti te gusta lo que yo te doy Si a ti te gusta lo que yo te doy Ay, yo te quiero, mamá Ay mami, que cosa, no te hagas robar Ay es allá en la película, si a ti te gusta A ti te gusta lo que tú me das, ya te encanta Ay mami, que cosa, no te hagas robar Mano pa' arriba tropical, te gusta con la mano arriba Ay, yo me gusta lo que tú me das, ay mami Ay mami, que cosa, no te hagas robar Ay pero que cosa, si a ti te gusta lo que tú me das Que me gusta lo que tú me das, ay mami No te hagas robar, tú te hagas robar A ti te gusta lo que yo me das, ya te gusta A ti te gusta lo que tú me das, ya te encanta Ay mami, que cosa, no te hagas robar Ay deja ya en la película, ay bajito, ay bajito Señoras y señores, todo el que esté gozando Todo el que esté disfrutando con la mano arriba tropical Todo el mundo con la mano arriba, ay yendo la mamá Ay que yo no escucho nada, ay pero la gente allá atrás Ay que me den una palma, una palmadita Ay suavecito, suavecito Yo quiero hacer una pregunta, una pregunta sencillita Esto es pa' las mujeres y pa' los hombres también, escuchen Dice, ay pero que cuáles son más locas las mujeres o los hombres No se escucha, pero que cuáles son más locas las mujeres o los hombres No escucho, pero que cuáles son más locas las mujeres o los hombres Repito, pero que cuáles son más locas las mujeres o los hombres Oye definitivamente las mujeres son las que tienen el mando Manos pa' arriba los hombres machos masculinos que no se digan caballero Nosotros somos los que matamos en la casa ¿Qué pasa? Yo voy a hacer una historia sencilla ¿Qué me pasó? Me pasó con una mulatona así Parecida a esto que está por aquí Me llevó pa' su casa, escuchen Me llevó pa' su casa Me entró en el cuarto Me tiró en la cama ¿Y tú sabes qué? Hizo de mí lo que le dio la gana Porque las mujeres son así Las mujeres son así Cuando te quieren, quieren Y cuando no, ¿qué? ¿Qué pasa? Si a ti te gusta lo que yo te doy Y a mí me gusta lo que tú me das Ay, mami, ¿qué? No te deja de robar Como dicen las mujeres Si a ti te gusta lo que yo te doy Y a mí me gusta lo que tú me das Ay, mami, mujeres Ay, como dicen las mujeres, ¿qué? Si a ti te gusta lo que yo te doy Y a mí me gusta lo que tú me das Ay, mami, mujeres A llegar a una película Y a mí me gusta lo que tú me das ¿Qué cosa? Ay, mami, raro Como te gusta la leche, chumita Si a ti te gusta lo que tú me das Y a mí me gusta lo que tú me das Si a ti me encanta Ay, mami, qué cosa? No te haga de robar A mí me gusta su amor por la zona No te gusta lo que yo doy Si a ti te gusta lo que yo te doy Ay, yo te quiero matar Ay, mami, qué cosa que esto No te van a robar Como dicen tropical Si a ti te gusta lo que yo te doy Y a mí me gusta lo que tú me das Ay, mami, mujeres Repito ese coro, mira, si a ti te gusta lo que yo te doy Y a mi me gusta lo que tu me das Ay mami, mujeres que Aplauso para todas las mujeres lindas, seguimos Bueno, Manolito Simoné para mi es un ser humano magnífico Lo quiero muchísimo y para mi es un pilar de la música cubana Para mi es toda una institución, Manolo, te amo Estar en este disco, bueno imagínense ustedes Un gran aval para mi como cantante, no? Así que nada, estoy súper súper agradecida Desafortunadamente no voy a poder estar en el concierto físicamente Pero si estoy en el corazón de todos ustedes Y por eso es que quiero regalarles mi voz Así que muchísimas gracias y ojalá les guste Eso Gracias Tania Quiero contigo por la manera en que tú me das Quiero contigo para sentirte otro poquito más Si tú y yo escogeremos este mundo entre las manos No hay razón para que no te ame cada día más Y cuando tú me tocas siento que se nota Es electrizante el sonido de tu boca Yo me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Yo me moriría si te vas Tú me morirías toda la vida Toda la vida Es que hay mucha química entre tú y yo Entre tú y yo Somos tal cual Que no quiere rendirse para continuar Solo amando no Solo amando no Solo amando no No Cuando tú me tocas siento que se nota Es electrizante el sonido de tu boca Tus pecho radiante el sonido de tu boca Tus pecho radiante es tu pelo que se nota Tu olor despamparante que solo tu rebota Yo me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Toda la vida Yo me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Toda la vida Yo me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Toda la vida Yo sigo siendo, yo sigo siendo Yo sigo siendo, voy de mentir Y si te vas no regreses porque no te lo mereces Lo que no nace no crece Yo me moriría si te vas Toda la vida Toda la vida Este amor que me entregué Y sin querer no pisoteaste Por eso voy a marcharme Y tú tendrás que llorarme Tú vas a llorar Yo me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Toda la vida Yo me moriría si te vas Pero tú me llorarías toda la vida Toda la vida Yo me moriría si te vas Tú me llorarías toda la vida Toda la vida Con la mandoja de Cuba Oíme Yo me moriría si te vas Fiesta Una huya a la gente que quiere amanecer Con Manolito y su trabuco Oye la música como viene de frente Oye la música que le gusta a la gente Y al seguro que esta noche en Madrid El tos se pone caliente Se baila en Cuba Que en la calle en Puerto Rico Se escucha en calle en Europa y hasta en Egipto Y aseguro que esta noche en Madrid El país se pone rico Y mirala como vibra porque mi música está sabrosa Y como goza la gente La música que esta noche en Madrid Y el tos se puso caliente Quítate en el medio Abre y que te arroyo Ehh Llegó la música cojada Desde la tracy pone Quítate el despedio Abre y que te arroyo A mi no me forme lío A mi no me torne el rollo Quítate el espejo, hambre que te arrollo Si en tu cuerpo me llama Chupete gallo de Trabuco Y sigo partiendo la bala Ahí no va, disciplina Música pa' ti Mano pa' arriba a la gente que le gusta la música de Cuba Ahí no va, co Escucha Calle Santiago de Cuba Con la foca de los ojo Aprendí un toro que dice Ahora es que te arrollo Ahora es que te arrollo Con la foca de los ojo Ahora es que te arrollo Yo no quiero orio, yo no quiero orio, Ramimo Ahora es que te arrollo No está llegando este Ahora es que te arrollo Se puso caliente Ahora es que te arrollo Lo de pico se pasó Abre que te arrollo Este que no vino se lo perdió Abre que te arrollo Una mano pa' arriba Abre que te arrollo Abre que te arrollo Abre que te arrollo Yo soy el amigo Abre que te arrollo El municipio de arrollo Abre que te arrollo Este Trabuco está en la calle Abre que te arrollo Con Rubensito y el Gabi Abre que te arrollo Pregúntaselo a Manolo Abre que te arrollo Con la mano pa' arriba ese es el coro Abre que te arrollo Y digo Que si valente, valente Vamo' a resolver Pregúntaselo a un poco Pregúntaselo a un poco Que si valente, valente Vamo' a resolver Que si valente, valente Vamo' a resolver Que sigue con el de ti Vamo' a resolver Y yo me gogo Pozo Pozo Vamo' a resolver Y la mano pa' arriba Con tu lado Vamo' a resolver Conmigo tiene que bailar Vamo' a resolver Conmigo tiene que juchar Vamo' a resolver Conmigo tiene que bailar Abre que te arrollo Vamos Abre que te arrollo Y la mano pa' arriba ese punto de pie Abre que te arrollo Y la mano va arriba con un poco de pie Abre que te arroyo Repite ese coro que trae Simónet Abre que te arroyo Repite ese coro que trae el trauco Abre que te arroyo Y ese coro, y ese coro que Abre que te arroyo Pregúntaselo a Reavito Reyes Abre que te arroyo Abre que te arroyo Abre que te arroyo Abre que te arroyo Repite ese coro conmigo otra vez Abre que te arroyo Y la mano va arriba con un poco de pie Abre que te arroyo Repite ese coro conmigo otra vez Abre que te arroyo ¡Ahí no va! ¡Sandunga! ¡Sandunguera! El pasado año La música cubana sufrió una gran pérdida El mundo Dijo adiós a Juan Formel Artífice de nuestra cultura popular Cronista por excelencia Maestro y guía de las nuevas generaciones Auténtico cubano Su nombre Prestigia a Cuba Y su música Al bambanero mayor Juan Formel Hoy Recordemos en esta su casa El salón rosado de la tropical Nuevamente los cubanos te agradecemos Juanito Te agradecemos y homenajeamos Gracias Juan Formel Tu nombre estará por siempre En cada paso del bailador En cada corazón cubano Gracias Juan Sanctugera Mira Sanctugera Si te vas por encima de la cintura No te muevas más así Que si te vas por encima de mi ver Sanctugera Si te vas por encima de la cintura No te muevas más así Que si te vas por encima de mi ver Y dicen que De esa noche ya no hay quien le ponga al fuego Que que de que Que si la dejan se lleva el baile entero Y dicen que Que no es un chisme lo de ese movimiento Que que de que Que si la dejan se dejan así muerto Que facilidad Mírala Mírala Coco compra Compra Mírala Coco compra Ja Mírala Sanctugera Si te vas por encima de la cintura No te muevas más así Que si te vas por encima de mi ver Sanctugera Si te vas por encima de la cintura No te muevas más así Que si te vas por encima de mi ver Y dicen que, ese contraste no hay quien le ponga fe Que si la dejas se lleva el baile entero Y dicen que, que no es un chistelo de ese movimiento Que si la miras te dejas casi muerto Que facilidad, mirala, cucufra, cucufra Oye, que tremendo movimiento que tiene esa nera ¡Sanduca! ¡Sanduquera! ¡Sanduquera! Que si te vas por ese mar de neve Cuando vas por la calle de La Habana Todo el mundo grita y baila ¡Sanduquera! ¡Sanduquera! Que si te vas por ese mar de neve Porque la vieron en la discoteca Peloso es mi carretera ¡Sanduquera! Que si te vas por ese mar de neve Es una punta de bombón El saca de mi quicio cualquiera ¡Sanduquera! ¡Sanduquera! ¡Sube, sube! ¡Sanduquera! ¡Susenta mil cantinas! ¡Sanduquera! Mira como me tiene, mira como me tiene Con la lengua hacia afuera ¡Sanduquera! Ayer la vieron en Buenavita Tremendo a San Lucas ¡Sanduquera! ¡Sanduquera! Ella tiene un movimiento estelar Camina a la hora entera ¡Sanduquera! Ella te enreda Ella te enreda Esa nena eres una fiera De Manolito Para Juan Formel Maestro Donde quiera que estés ¡Sanduquera! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y es semblado en mí? Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando, que estás agravando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es un mirada que me vuelve loco, es un mirada que me contamina Es un mirada que me está matando amor, aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me vuelve loco, es un mirada que me contamina Es un mirada que me está matando amor, aunque no quiera siempre me domina Pero mi amor de esta manera No sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo Sin importarte por ella Aunque tú no me prefieras en mi corazón Tú sigues siendo mi curadera Pero te juro que nadie llorará Cuando yo veo tu mirada Pero mi niña, ¿quién tienes? Que siento que tu amor no me conviene Será que me te debo a ti Y no le puedo dar del lado Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me da y apagó Y no lo puedo controlar Es un mirada que me vuelve loco Es un mirada que me contamina Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me vuelve loco Es un mirada que me contamina Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me está matando Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Tu mirada que me está matando Tu mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Es un mirada que me está matando ¡Gracias! 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 Chalala, chalala, chalala Chalala, 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 chalala Bueno, aunque pasen los años, aunque pasen los días, aunque pasen los meses Oye, este tema, este tema va a seguir pegado Porque a mí al final la cuenta no me da Mano pa' cielo a todo el mundo Mano pa' cielo, disciplina Y si yo digo todo el mundo basta ¿Qué? ¿Qué? Y esa cuenta no da Disparate Usted Mano pa' cielo a todo el mundo Cantando otra vez Y esa cuenta no da ¿Qué? Y pa'lante ¿Qué cosa? Cantando conmigo ese coro más fuerte La gente no espera, no espera, no está para nada No queda nada pa' ti, papá Que este mundo está pa' atrás arriba y la cuenta no da, no da Y a mí te lo trae Y esta Ay, ay, ay No te dejes engañar No te dejes engañar Que esa chica no te quiere No te dejes confundir Y que a ella nada le conviene Si la llevas a pasear A ella nada le entretien A ella nada le entretien A ella nada le entretien Este mundo está al revés, ella de amor no se muere Ahora qué tú vas a hacer, si la niña está al garete Pide, pide y no mete, no da la rita con el billete Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada Vete y nada, vete y nada, vete y nada Ay, este mundo está mal, no se rima, no se rima, no se rima Vete y nada, y nada, y nada, y nada más rima Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada No queda la palita más, que este mundo está para arriba Y la cuenta no da, no da, mira, no da la rita con el billete Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada Vete y nada, vete y nada, vete y nada, vete y nada Y la gente de Cuba cantando. Arriba contigo. Punto cerrado, punto cerrado. Y este mundo está malas arriba y la puerta no da, no da. Camino no da. Este es María, este es María. Este mundo está malas arriba y la puerta no da, no da. Y si oído. No tengo dinero. ¿Qué dijiste? Este mundo está malas arriba y la puerta no da. Y si oído. ¿Dónde está la plata? ¿Qué? Repítelo. Y este mundo está malas arriba y la puerta no da. Y ustedes conmigo dicen. ¿Dónde está la plata? Arriba. Arriba. Y este mundo está malas arriba y la puerta no da, no da. Repítelo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? Este mundo está malas arriba y la puerta no da, no da. Y una hora, y una hora, y una hora. Y una hora, y una hora, y una hora. Y uno se arrojó. 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 hoy en la fiesta, como me gusta el carro, muchacha. Haceré, hey, como te gusta el party. Como te gusta mi oferta, como te gusta la orquesta. Repítelo. Haceré, hey, como te gusta el party. Niña, ¿no estás imaginando? En mi gozadera. Haceré, hey, como te gusta el party. A mí me gustaban, paulitos y la characa, Manolito, le dejé la alta. Vento. Haceré, hey, como te gusta el party. Machito, repite el ojo, Alessandra el jadeo, la regé. Repítelo. Haceré, hey, como te gusta el party. Niña hora, niña hora, niña hora, niña hora. Repítelo. Haceré, hey, como te gusta el party. Pi, pi, pi. No, 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 no. ¿Cómo? Haceré. Haceré, hey, como te gusta el party. 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 Llévatela. Haceré, hey, como te gusta el party. Mano pa' arriba y la luz a la soltera. Llévatela. Si te la quieres llevar. Mira, allá tú. Hey, yo lo amo a va a mal, repito. Llévatela. Si te la quieres llevar. Chiní, allá tú. Hey. Llovamos a Macheni. Llovamos a Macheni. Si te la quieres llevar. Llovamos a Macheni. Llovamos a Macheni. Que si las uñas, que si el pelo, si la cartera, si los zapatos, que si el carro Hasta cuando estoy en recesión China, ya no tengo que gozar Y usted Estoy en recesión, no, y ya no tengo plata Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y tu gasta, que gasta, que gasta Y no me das la cuenta y mira que yo sufro con esa molanda vida Y ahorro, que ahorro, que ahorro Y tú, a la barría Cuba Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y tu gasta, que gasta, que gasta Los chabacos Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y tu gasta, que gasta, que gasta Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y tu gasta, que gasta Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y tu gasta, que gasta Y ahorro, y ahorro, y ahorro Yo quiero oírlo, yo quiero escucharlo, dice Yo ahorro, que... Y que... Una, una, los rocos Canta fuerte Y que más Y que más Así se hace Tú me quieres Dí, dí, si tú me quieres Dime si tú me quieres Que lo que voy a decir te huele Ay, cómo duele Anoche quise hablarte Entra a tu cuarto y tú no estabas Te acosté en tu cama A esperar que llegaras La luz estaba apagada Cuando sentí que alguien entraba Y sobre mí se posaba La dueña de tus madrugadas Y el beso que te daba Lo empezó a sentir mi boca Todo murió y hace nada Para evitar sus ansias locas Perdóname, hermano No me lo reproches El problema es que era de noche No te sientas culpable No lo digo por justificarme Pero tengo que confesarte Algo que no puedo ocultarte También yo te buscaba Y no sé cómo llegué a tu cama Sentí como ella sobre mí se lanzaba Como una demente tu cuerpo te daba No sé cómo explicarte Tanto ella que tiene sus besos Y no pude librarme Del poder de sus excesos Perdóname, hermano No me lo reproches El problema es que era de noche Los hijos de la noche Corremos el riesgo de hacer locuras Antes que amanezca Y nos pasan cosas que a veces Nos cuesta creer que pasaron Pero es el precio que hay que pagar Los hijos de la noche Hermanos, perdóname Y que no te sienten Toda la verdad Aunque te duela Te quiero mucho Y nada en el mundo Cambiará esa manera Perdóname, hermano Por lo menos no hay coches, el problema es que era de noche Eso le pasa a los hijos de la noche, los hijos de la locura, los hijos de derroche Ay discúlpame, me venilo la magia de sus besos, es que la niña se pone como se pone Y yo no cuento con eso, eso le pasa a los hijos de la noche, los hijos de la locura, los hijos de derroche Escucha bien, ay mi hermano, mira lo que pasamos sin necesidad Es que la niña se conozco, y lo que me hizo me gustó Los petales del cariño, Trabuco Escucha, mira, tú no querías Trabuco Ay, allá le coge Trabuco, dice Tú me quieres, dime si tú me quieres Dime si tú me quieres, que lo que voy a decir te duele Son cosas de la vida que suceden Tú me quieres, ay papi no te crees Dime si tú me quieres, ay mira no te crees Dime si tú me quieres, que lo que voy a decir te duele Y la luz se te suba, no te sibele Tú me quieres, no te crees Dime si tú me quieres, ay no te precipites Dime si tú me quieres, que lo que voy a decir te duele Ay tú que me vamos pa' que te enceres Ay los chavacos de Trabuco Ay los hijos de la noche Caliente no, calentazo Dime si tú me quieres, que lo que voy a decir te duele Ay, dice si me quieres, ay que ella te vuelve loco y hace contigo lo que quiere Ay tú me quieres, que lo cuido no quiero que nadie se entere Ay dime si me quieres, que lo que tú tienes Dime si me quieres, ay dime entonces Dime si me quieres, que tú no te sabes explicar Y yo no sé perderte, que lo que voy a decir te duele Ay dime entonces Dime si me quieres, que lo que voy a decir te duele Dime si me quieres, que lo que voy a decir te duele Y yo no sé perderte, que lo que voy a decir te duele Y yo no sé perderte, que lo que voy a decir te duele Y yo no sé perderte, que lo que voy a decir te duele Nuevo cantante de Trabuco ¡Cavi! Nuevo cantante de Trabuco Pero lo que no saben es Que este que está ahí Escucha, escucha Este que está aquí es mi hermano Y él y yo siempre tenemos un problemita Porque a este que está aquí le gustan las mujeres que me gustan a mí Y a mí me gustan las que le gustan a él Entonces siempre tenemos un problema, siempre hay bateos Entonces yo necesito no picar Que ustedes me ayuden a hacerle entender Por favor, cante conmigo este coro Escuche Ay, dime entonces, dime si me quieres Y que tú no te sabes explicar Y yo, y yo no sé entenderte Dice Ay, dime entonces, dime si me quieres Y que tú no te sabes explicar Y yo, y yo no sé entenderte Repítelo otra vez Ay, dime entonces, dime si me quieres Y que tú no te sabes explicar Y yo, dices Y dime entonces, dime si me quieres Y que tú no te sabes explicar Y yo, y yo, sube Es que tú no te sabes ligar Y yo no sé entenderte Es que tú no te sabes ligar Y yo no sé entenderte Y yo no sé entenderte Es que tú no te sabes ligar Y yo no sé entenderte Son cosas que pasan en la vida, mi gente ¡Uso! ¡Aplausos para Traugo! Dicen que el orgullo no tiene nombre Y eso es un hecho Porque tú lo mismo pagas en todo Y metes en el pecho Que si conozas, quítate a los cuatro No manolito si mora con su traugo Siempre con el mismo cuento Siempre con el mismo club Y mira que el trato, trato, trato y me mero Te cambiaste el nombre Para un ché, ché, ché Y mira que el trato, trato, trato y me mero Para un ché, 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 ché Para un ché, ché Hay que quitarse el sombrero Para un ché, 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 ché Para un ché, ché, ché Y mira que el trato, trato, trato y me mero Y mira que trato de ubicarte y no estás en casa Siempre te eres un viejo y yo no sé lo que te pasa Y hoy calote, ando por los cuatro y sin truco Y mira que trato, trato, trato y me espero De cambiarte el nombre y no puedo, farantulero Y mira que trato, trato, trato y me espero De cambiarte el nombre y no puedo, farantulero Mano para arriba, malo para arriba, malo para arriba Junto al barrio, malo para a do Miguel Vamo vida Y la mano armada... Pero que no, pero- No, 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 no... No, no, no... Pero que lo con tu, no, no, no... Bueno que lo con tu, no, la, no, no Pero que no yo... Pero que los cuñodos... No, 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 no... Pero que los cuñodos... Mano me arregatau tu, no, no... Arrebató yo Y la mano pa' arriba con uno ¡Bien! Ahí va Y la mano pa' arriba con uno Arrebató yo Mira, 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 mira Y damos de la dosis Para que no te pongas a gusto Que lo dice Dale, Rube Amaray Toma de olito y su trabuco ¡Tú sabes! ¿Qué pasó? Ahí va, el aplauso para ustedes Seguimos calentando Me suban todos Me suban todos Me suban todos, bailarines Me suban todos No se me vayan No se me vayan ¡Dice! Privilegio de vivir En la ciudad del swing Donde nunca se duerme Donde se une la noche con el pija Donde se baila pa' que se amanece Donde se juega un puesto mejor Un buen motivo pa' la caldoza ¡Un gol! Que juega la pelota Y derramándome a ti un honro Por eso me gusta la bala Porque la bala Yo me píralo Lo gozo a mi música Lo gozo a mi Cuba Lo gozo a mi salsa Un Mercedes suele ser un taxi Pero usted para donde quiera Si prefiere la antología No hay defensa en la transparencia Una montañesa Todo por la fiesta O una lata se pone por la orquesta Sin vanidad No estoy brujando Son más sencillos Y un poquito Por eso me gusta la bala Porque la bala Yo me píralo Ya te lo dije Locos a mi Cuba A mi Solar A mi barrio Disciplina Porque en La Habana Hay una píralo Locos a mi Cuba Locos a mi salsa Locos a mi salsa Porque en La Habana Hay una píralo Si me tomo una serpente Se me suye la cabeza Y me oye Porque en La Habana Hay una píralo Locos Sin vanidad Si me loco loco Porque en La Habana Hay una píralo Aquí no falta Nadia Vinieron Chau Porque en La Habana Hay una píralo Locos No son todos los que están Porque en La Habana Hay una píralo Locos Ni son todos los que son Porque en La Habana Hay una píralo Manos barrios Todos los locos Que vinieron Música Cubana Matido A ti Dios Saberota Porque en La Habana Hay una píralo Locos Manos barrios Manos barrios Manos barrios Manos barrios Y yo pregunto ¿Por qué vinieron Todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Manos barrios Todo el mundo Deje de pie ¿Por qué? Manos barrios Y yo voy a dejar Exifio Manos barrios La Habana Hay una píralo la Habana � became La Habana es pa' vivir, la Habana es pa' gozarla La Habana está fuera de control La Habana es pa' vivir, la Habana es pa' gozarla Por eso digo, mano pa' cielo con uno La Habana es pa' vivir, la Habana es pa' gozarla Y eso, yye, mira como vas a la Habana La Habana es pa' vivir, la Habana es pa' gozarla ¿Cómo te dice? Mira como vas a la Habana La Habana es pa' vivir, la Habana es pa' gozarla Mira como vas a la Habana Repítelo, repítelo Mira como vas a la Habana Pártete, pártete, sí 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 Mira como vas a la gana, ay repite ese coro conmigo otra vez Mira como vas a la gana, ay mi mano pa' arriba todo el mundo es en pie Mandela, bueno que Ahora me ayudan todos, miren pa' acá, miren pa' acá todos Manos pa' cielo, manos pa' cielo todo el mundo en una hora Vamos a hacer un vocalizo lindo Que sea participativo Que todo mundo lo cante, ok Gracias una vez más por estar aquí Y dice, una hora, una hora Dice Ustedes cantan acá Más fuerte que Ahí nada más fuerte Ustedes solo Arriba Cuba Que Dios te bendiga cubano donde quiera que estés Salud, amor y un poquito de dinero lo demás se resuelve caballero Que la buena suerte se acompañe Que Dios te bendiga Venga mamalito y suba No se acuerda No se acuerda Suba, suba, suba Ahí no va, ahí no va No se acuerda No se acuerda No queremos mucho No queremos mucho Gracias.